12 obras inéditas con la participación de autores literarios y musicales del municipio santo domingo participaron en la edición 29 de un festival de música infantil que realza el valor de la comunidad y que lleva por nombre despertando sueños y alegrías el festival surgió en la escuela especial en aquel momento con niños especiales de aquí de santo domingo lo creó juan carlos pintaluga un logopeda desde esto fue en el año 94 y la profesora maría gálvez las canciones se montaron 22 temas a golpe de piano se nombró despertando sueños y alegrías el propio creador hizo la canción del festival buscando que fuera un festival genuinamente dominicano que no se pareciera a nadie devenido el festival en fiesta de pueblo distingue a su vez por la participación activa de todas las manifestaciones artísticas en esencia prevalecen los valores musicales y literarios pero se suman en artes plásticas el taller de quintero y en los espectáculos la danza y el teatro primeramente es el prestigio que nos hemos ganado como institución acá en el municipio todas las instituciones se han volcado a este festival porque además ha sido se ha formado siempre de una manera muy seria y hemos trabajado para los niños de manera general con mucha alegría y con mucho amor tienen una característica fundamental en nuestro municipio y es que las obras cantadas por los niños son escritas por nuestros autores donde nos entregan las canciones hacemos una selección de las mejores obras y después son musicalizadas y arregladas por los músicos en el festival de tratando sueños y alegrías se ponen de manifiesto las alianzas estratégicas pues diferentes instituciones y organismos de santo domingo participaron en el festival con obsequios y otros elementos logísticos como resultado todos los niños recibieron regalos alzándose con el gran premio shailenis vera moreno me sorprendió porque ya van dos veces ya que yo cojo el gran premio me siento muy orgullosa con mi compañera kirian que también ganó el premio popularidad me sentí orgullosa cuando ella también le dijeron que ella ganó algún premio y me sentí orgullosa porque a mí me gusta compartir la orquesta con integrantes de la banda de música y el coro infantil todos trabajaron en vivo y fueron reconocidos así como la exposición realizada a partir de los títulos de los 12 temas a concurso el público también premió a kirian pérez dueñas por el tema mi pueblo es música lo que hice fue hacer lo que me gusta cantar y yo canto para el público y para mí esto transmite el espíritu de santo domingo que para nadie es un secreto que es fiestero que siempre siempre está en temas musicales y yo lo defendí el pueblo fue que me que me trajo y yo me iba al pueblo premiado en santo domingo un excelente festival de música infantil de este villaclara hilda cárdenas con lledo sistema informativo de la televisión cubana